Hola a todos, soy Rocío Alcalá y he decidido participar en el homenaje que se le brinda a la más grande, a Rocío Jurado, desde Viva la Copla, porque para mí es una de esas grandes artistas que ha dado España, que me llega a lo más profundo de mi alma, hasta el punto de emocionarme y de hacerme llorar cuando la he escuchado de cantar alguna copla o alguna canción, porque ya sabemos que Rocío Jurado era muy larga, como decía. Para mí es una fuente en la cual hay que beber y aprender de su técnica vocal, de su manera de interpretar, de su manera de pisar el escenario, de eso que le caracterizaba a ella, eso que la hace única y especial e irrepetible. Así que he decidido de homenajearla con el mítico clavel que ella dio a conocer en sus principios copleros. Así que para ti, con todo mi cariño, Rocío. Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieren saber, ni la clave, ni la llave, de ni cómo, ni cuándo y por qué. Me gusta ser libre lo mismo que el viento, que mueve el olivo y el rizo a la mar, tenderme a la sombra de mi pensamiento y luego de noche a ponerme a cantar. Un clavel, un rojo, rojo clave en un clavel, a la orilla de mi boca, cuide yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al bar y este cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Que está quemando... Que está quemando mi piel. Negro pelo, negro pelo, que tras mina, venta y limón. Negro sol, negro celo, primo hermano de mi corazón. Me importa los tres pitos que diga la gente, que voy y que vengo por el arenal. Que tengo gastadas las losas del puente, de tanto cruzarlo por la madrugada. Un clavel, un rojo, rojo clave en un clavel, a la orilla de mi boca, cuide yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al bar y este cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Que está quemando... Que está quemando mi piel.